Hola, buenos días, soy Marta Tejedor. Lo primero que quería era daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Estáis a punto de tomar una decisión importante en vuestras vidas, como es la elección de especialidad. Yo venía a hablaros de la especialidad de aparato digestivo. Es una especialidad súper bonita. Tiene enfermedades muy, muy, muy diversas. Hay muchísima variedad. Enfermedades complejas, con afectación sistémica. Bueno, tenemos, ya lo sabéis, el tubo digestivo superior, todo el intestino delgado, el colon, el páncreas, el hígado. O sea, que hay donde elegir. Tenemos además técnicas, tanto endoscópicas como de otros tipos, como por ejemplo las pruebas funcionales, la ecografía abdominal, la elastografía, en algunos sitios incluso el gradiente de presión venosa hepática. Hay muchísimo donde elegir. Súper variado, súper interesante, súper bonito. No os vais a aburrir. Y luego, pues, si me preguntáis si yo volvería a elegir digestivo, la respuesta es que, por supuesto, me encanta. Me encanta lo que hago, me encanta el tipo de pacientes que vemos. Así que, os invito a que os unáis a esta gran familia. Un beso.